El entrenador de trading. 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading. Lección número 7. Cambiemos nuestro enfoque. Una valiosa regla psicológica es que si quiere cambiar lo que hace, debe cambiar lo que ve. Como vemos el mundo, influye en cómo respondemos a los acontecimientos en la vida. No reaccionamos tan solo a los mercados, sino también a cómo procesamos esos mercados. Nuestros pensamientos son los filtros entre el trading y el trader. Muchas veces respondemos de forma exagerada a los mercados. No porque esté ocurriendo nada extraño en los instrumentos con los que estamos operando, sino porque una serie de pensamientos negativos están interfiriendo en nuestro rendimiento. Digamos, por ejemplo, que observo que los futuros del SP son incapaces de superar sus máximos de la noche anterior en los minutos iniciales de la sesión, a pesar de unas cuantas oleadas de compras. A continuación, observo que los operadores grandes están entrando en el mercado vendiendo con órdenes de mercado. Formulo una hipótesis según la cual no podemos mantener la fuerza y que no se perforarán los máximos de la noche anterior. Además, infiero que en el mercado volverá al rango de los precios de ayer y tocará el precio medio de esa sesión. Espero un rebote al alza en el TIC de la bolsa de Nueva York que no consiga producir un nuevo máximo en el precio y utilizo la ocasión para vender los futuros. A medida que la posición se mueve a mi favor, no obstante, se me ocurre que debería tomar un beneficio rápido porque llevo una semana perdedora hasta ahora. Entonces, un programa de compra entra en el mercado y mi posición sube unos TIC, eliminando parte del beneficio que tenía sobre el papel. Ahora estoy especialmente preocupado y tomo un pequeño beneficio, tan solo para ver cómo el mercado se debilita considerablemente y termina alcanzando mi objetivo del precio inicial. ¿Qué ha ocurrido en este escenario? La ansiedad ha interferido en mi rendimiento, convirtiendo un buen plan de trading en uno malo. Pero la ansiedad no tiene nada que ver con el comportamiento del mercado. El mercado no hizo absolutamente nada para contradecir mi idea. De hecho, cuando el programa de compra hizo subir a los futuros sobre el índice brevemente, el mercado me estaba dando una oportunidad perfecta para añadir una segunda unidad a mi operación. No solo me perdí la oportunidad de beneficiarme de una buena idea, sino que además perdí la oportunidad de conseguir un gran beneficio. A menudo, mantener las pérdidas pequeñas y conseguir unos pocos grandes beneficios genera rentabilidad a largo plazo. Los problemas de muchos traders se muestran en cómo manejan las oportunidades, no las pérdidas. A veces, la ansiedad es una respuesta legítima y apropiada para un mercado que se comporta de forma violenta e inesperada. Al fin y al cabo, como señalo en mi blog, la ansiedad es la respuesta adaptativa de nuestro cuerpo a un peligro percibido. Pero el peligro puede ser una función de la percepción, no la realidad objetiva. Comienzo mi operación inmerso en la actividad del mercado, formulando hipótesis y ejecutando bien una idea. En algún punto, no obstante, mis pensamientos se desvían del mercado actual y en su lugar se centran en cuánto dinero he perdido durante la semana hasta ese momento. Esa pérdida de concentración crea una sensación de peligro y amenaza. En vez de responder al mercado, ahora estoy reaccionando a mis propias preocupaciones sobre la rentabilidad. Mi proceso mental me ha sacado de la inmersión en el mercado y al final hace que no opere como sé. En frío, en un momento de calma, puedo ver claramente que la validez de mi plan o idea de trading no tiene nada que ver con cómo he operado en los últimos días. Si introduzco preocupaciones por la rentabilidad en mi operativa, no obstante, permito entonces que lo que veo afecte a lo que hago. Ya no estoy absorto en el mercado. Mi concentración ha desaparecido. Estoy respondiendo a mis propias incertidumbres e inseguridades. ¿Cómo podemos cambiar nuestro enfoque y permanecer aferrados a nuestros planes y a la actividad objetiva del mercado? El primer paso es reconocer nuestros disparadores. Estos son los pensamientos y las preocupaciones por el rendimiento que interfieren normalmente en nuestra operativa. Las preocupaciones por la rentabilidad son un disparador. La excitación por una previsión de beneficios podía ser otro. Cualquier cosa que le haga pensar sobre lo bien o lo mal que le está yendo es un disparador que puede sacarle de su zona. Cuando conoce sus disparadores, está en una posición mucho mejor para interceptarlos cuando ocurren y tratarlos de la misma forma que trataría cualquier otra distracción, como por ejemplo, el ruido de la calle fuera de su ventana. En otras palabras, no son los pensamientos los que eliminan su concentración, sino su identificación con esos pensamientos. Esta es una distinción importante. Todo el mundo experimenta pensamientos que le distraen de vez en cuando. No obstante, cuando nos identificamos con esos pensamientos, estos se convierten, no nuestros mercados o nuestros planes, en nuestro enfoque. Los pensamientos negativos son inevitables. La cuestión es si los aceptan. La meditación puede ser un ejercicio muy útil. Un propósito de la meditación es ayudar a las personas a calmar su mente, manteniendo un único punto de concentración y dejando a un lado todo el diálogo interno y los impulsos que le distraen. Una simple adaptación de la meditación que puede probar es tomarse 15 minutos antes de comenzar a operar y sentarse en una posición cómoda, respirando lenta y rítmicamente con el diafragma. Mientras está en esa posición, concentre su atención en escuchar música instrumental, tranquila, con auriculares. Lo que quiere es absorberse lo máximo posible en la música. Tan pronto como su mente divague, tráigala de vuelta a la música y a los sonidos de los distintos instrumentos. Una vez que sea capaz de mantener esa concentración durante unos pocos minutos, recuerde a propósito sus mayores preocupaciones por su rendimiento, mientras permanece sentado, concentrado y respirando rítmica y profundamente. Evoque las preocupaciones de una en una, por ejemplo, pensamientos o miedos sobre su rentabilidad, y a continuación, olvídese de esos pensamientos y vuelva a concentrarse en la música, en vez de permitir que los pensamientos le sorprendan. Los recuerda intencionadamente y a continuación, practica apartarlos de su mente, mientras permanece calmado y concentrado. Podría incluso guiarse a sí mismo a través de imágenes mentales, mientras respira lenta y profundamente, imaginándose que sus pensamientos negativos son basura que decide tirar al cubo de la basura. En vez de evitar sus pensamientos negativos, piense en los mismos como su propia basura, y a continuación, visualícese sacando la basura. Haga esto todos los días, durante unos pocos minutos, y podrá entrenarse para controlar los patrones de pensamientos negativos. Aún más importante, desarrollará la capacidad para convertirse en un observador de esos pensamientos, en vez de identificarse con ellos. Si es capaz de observar algo acerca de sí mismo, inmediatamente introduce un elemento de distancia psicológica. Incluso los pensamientos y sentimientos más negativos no pueden desencadenar comportamientos no deseados si no se identifica con ellos. La meditación diaria es una poderosa estrategia para desarrollar su propio observador interno y mantener un proceso de cambio. Consejo de entrenamiento Siempre que se sorprenda a sí mismo pensando en sus beneficios y pérdidas mientras opera, cuánto está ganando o perdiendo, pida un tiempo muerto. Respire profunda y rítmicamente unas pocas veces y explique en voz alta lo que está viendo en los mercados en ese momento. Su meta es centrarse en el mercado, no en sí mismo. Al asociar rápidamente un estado calmado y relajado con una intensa concentración en el mercado, puede desarrollar un hábito positivo y asegurarse de que su cuerpo mantiene a su mente a raya. Lección 7 Cambiemos nuestro enfoque Una valiosa regla psicológica es que si nosotros queremos cambiar lo que hacemos, debemos cambiar lo que vemos. No solo reaccionamos a los mercados, sino también cómo procesamos lo que vemos en los mercados. Nuestros pensamientos son los filtros entre el trading y nosotros mismos. Muchas veces nosotros respondemos de forma exagerada a los mercados, no porque esté ocurriendo nada extraño, sino que estamos operando con una serie de pensamientos negativos. Estos están interfiriendo en nuestro rendimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos o estamos analizando y con nuestra estrategia o con nuestro análisis técnico, estamos viendo y desarrollando nuestra capacidad de análisis y lo estamos analizando bien. Estamos viendo que en el mercado está ocurriendo una serie de movimientos o de sucesos según la estrategia que nosotros llevemos a cabo. Analizamos y estamos viendo el mercado. Pero llega un momento, tomamos una decisión, llega un momento en que nosotros vemos que empieza a ir a nuestro favor, vemos cierto beneficio y de repente, claro, ahí se introduce, nos dice el autor, una serie de pensamientos negativos en el cual si yo ya he llevado o he estado teniendo alguna pérdida, pues digo, voy a cerrar y voy a coger un poco de beneficio para recuperar la pérdida que he tenido esta semana. O miramos, voy a coger esto porque a lo mejor me retrocede y me saca. Y nos pone el ejemplo que esta preocupación de tomar ese pequeño beneficio tan solo porque vemos que hay un pequeño retroceso y pensamos que nos va a quitar más dinero y que ya venimos perdiendo, pues no es así. Llega al objetivo y al take profit que teníamos marcado. Y que nos dice el autor, ¿qué ha ocurrido aquí para que yo cambie mi análisis? Nos dice que lo que ha ocurrido es que nos ha entrado la ansiedad. Esta ansiedad ha interferido en mi rendimiento, convirtiendo ese análisis bueno que yo he hecho, ese análisis ha sido perfecto, en uno malo. ¿Por qué? Porque la ansiedad me ha hecho tomar una decisión que no era la que inicialmente yo había visto. Pero la ansiedad, nos comenta, no tiene nada que ver con el comportamiento del mercado. El mercado ha seguido su, ha hecho sus movimientos, no para nada ha influido en mi toma de decisión. El mercado no hizo absolutamente nada para contradecir mi idea. De hecho, cuando se da la compra, el mercado me estaba dando una oportunidad para añadir más posiciones. Y yo me he ido. No solo perdí la oportunidad de ganar esa primera posición que yo puse y en el análisis se había dado, sino perdí la oportunidad de añadir posiciones y todavía haberme ido mejor. Imagínate el nivel de gravedad de ese pensamiento negativo, esa ansiedad que me ha atacado, que no me deja avanzar, que no me deja subir la cuenta. Bueno, a menudo perdemos cantidad de oportunidades por estos pensamientos que interfieren en nuestra operativa. Y claro, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo podemos nosotros manejar estos pensamientos que vienen a interferir en nuestra operativa? Los problemas de muchos traders se muestran en cómo se manejan las oportunidades, no las pérdidas, porque el pensamiento de decir voy a perder más dinero ante un análisis inicial que yo había hecho me hace perder muchísimas oportunidades, ¿no? Que es lo que pone aquí. El problema de muchos traders se muestra en cómo manejan las oportunidades, no las pérdidas. A veces esa ansiedad es una respuesta legítima y apropiada para un mercado que se comporta de forma violenta e inesperada. Claro, si nosotros ya tenemos grabado en nuestra mente, hemos pasado estos días de volatilidad y hemos sufrido esos grandes movimientos violentos y nos ha quitado mucha pasta. Es normal que yo, si ya yo veo que no coge ese camino tan rápido a mi favor y me hace un retroceso, yo tiendo a cerrar la operación porque me ataca esa ansiedad, ese miedo. Al fin y al cabo, la ansiedad es la respuesta adaptativa de nuestro cuerpo a un peligro percibido. Pero el peligro puede ser una función de la percepción, no de la realidad. Es decir, yo percibo que puede haber un peligro, pero no está ocurriendo. Entonces, ya he comenzado mi operación inmerso en la actividad del mercado, formulando hipótesis y ejecutando una buena idea. En algún punto, mis pensamientos se desvían del mercado y en su lugar se centra o nos centramos en cuánto dinero he perdido durante la semana. Y claro, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos perdido la concentración. Se crea una sensación de peligro y amenaza y en vez de responder al mercado, ahora estoy reaccionando a mis preocupaciones sobre mi rentabilidad. Mi proceso mental me ha sacado del mercado y al final hace que no opere como realmente sé. Que hasta ahora lo ha hecho bien, joder. ¿Por qué voy yo y cambio? Hay un cambio mental. En frío y si lo vemos en calma puede ver claramente que la validez de mi plan y mi idea de trading no tiene nada que ver como yo he operado. Si introduzco preocupaciones por la rentabilidad en mi operativa permito entonces que lo que veo afecte a lo que hago. Ya no estoy absorto en el mercado. Mi concentración ha desaparecido. estoy respondiendo a mis propias incertidumbres e inseguridades y eso no tenemos que dar cuenta que solamente es que estoy inseguro. Me ataca la inseguridad. ¿Cómo podemos cambiar este enfoque y permanecer aferrados a nuestro plan y nuestra actividad objetiva del mercado? nos pregunta aquí el autor ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Que creo que nos ataca a casi todos los traders porque hemos desde los comienzos cuando comenzamos en esto en algún momento hemos tenido pues una mala racha o hemos tenido mala suerte como al principio decíamos nos comenzamos con buena suerte y acabamos con muy mala suerte Bueno ¿Cómo podemos cambiar nuestro enfoque y permanecer aferrados a nuestro plan y a nuestra actividad? Nos dice aquí el autor que el primer paso es reconocer nuestros disparadores en algún momento se dispara el pensamiento y tenemos que ser capaces de darnos cuenta en qué momento se nos ha activado ese disparador que es un disparador él le dice que son los pensamientos y las preocupaciones en qué momento se me ha disparado a mí esto las preocupaciones por mi rentabilidad es un disparador la excitación por una previsión de beneficios porque ya tengo 500 euros pues esa 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 excitación es otro disparador cualquier otra cosa que me haga pensar sobre lo bien o lo mal que lo estoy haciendo o que me está yendo este mes o el año o ayer o antes de ayer son disparadores esos pensamientos no deben de estar en nuestra operativa porque me sacan de mi zona cuando nosotros somos capaces nos comenta aquí el autor que cuando nosotros conocemos nuestros disparadores estamos en una posición mejor para interceptarlos cuando ocurren y tratarlos de la misma forma que se trataría cualquier otra distracción como por ejemplo el ruido de la calle como puedo hacer yo para darme cuenta de ese ruido de la calle que me distrae que me distrae en otras palabras no son los pensamientos acerca del rendimiento lo que elimina mi concentración sino identificar cuáles son esos pensamientos esta es una distinción importante todo el mundo experimenta pensamientos que le distraen de vez en cuando lo que pasa que el problema está cuando nos identificamos con esos pensamientos estos se convierten en nuestro enfoque y esos pensamientos negativos son inevitables la cuestión es si los aceptamos nos propone que la meditación puede ser un ejercicio muy útil muy útil un propósito de la meditación es ayudarnos al calmar esa mente esa voz que está ahí mira que vamos a volver a perder como ayer mira 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 ahorita va a retroceder y me quita todo ese dinero uy uy ya tengo ya tengo 500 euros venga venga recoge recoge porque ya no lo vamos a volver a ver la meditación nos ayudará a mantener la concentración y dejar a un lado ese diálogo interno y los impulsos que nos distraen si nosotros meditamos que podemos probar en tomar 15 minutos antes de comenzar la operativa nos lo está diciendo en casi todas las lesiones que meditemos que meditemos que calmemos la mente antes de empezar a operar a través de respiraciones lentas y con el diafragma que mientras esté está en esa posición concentremos nuestra atención en escuchar música instrumental tranquila con auriculares y que en lo máximo posible nos concentremos en esa música y cuando nos demos cuenta que nos salimos que la mente se va y se distrae la volvemos a traer a esa música y a los sonidos o simplemente como cuando se medita vemos pasar los pensamientos pero no los juzgamos los dejamos pasar y no los juzgamos y si nos enganchamos a alguno de esos pensamientos los soltemos nos demos cuenta y sueltamos y volvemos otra vez a la respiración nos volvemos a concentrar la respiración van a volver a pasar pensamientos esa es la forma en la que se medita y el autor nos dice que la música puede ser una ayuda cuando estamos escuchando esa música tranquila y de instrumental si nos desviamos porque nos enganchamos a algún pensamiento ya sea de que es tarde me tengo que ir o uff mira van a hacer la una ahorita viene no se quien entonces claro cuando nos demos cuenta que nos estamos distrayendo volvamos otra vez eso es engancharse a un pensamiento volvamos otra vez a la música que una vez que seamos capaces de mantener la concentración durante unos pocos minutos recordemos nuestras mayores preocupaciones en el rendimiento mantengamos permanecemos sentados concentrados y respirando rítmicamente evocamos esas preocupaciones de una en una por ejemplo pensamientos o miedos sobre su rentabilidad reciente y a continuación olvídese de esos pensamientos y vuelva a concentrarse con esto en vez de permitir que los pensamientos les sorprendan es decir no me van a sorprender en mi operativa porque ya los he estado pensando con anterioridad les recuerda intencionadamente que los aparto de mi mente mientras permanecemos calmados y concentrados podría incluso guiarnos a través de imágenes mentales mientras respiramos lenta y profundamente imaginándonos que esos pensamientos negativos son basura nos dice el autor imaginemos que esos pensamientos de mi rendimiento de mis pérdidas anteriores son basura y que decido tirarlos a un cubo de basura y que entonces en vez de evitar esos pensamientos negativos pensemos en los mismos como mi propia basura y a continuación me visualizo votándolos hago esto todos los días durante unos pocos minutos y nos estamos entrenando a controlar los patrones de pensamientos negativos y aún más importante estamos desarrollando la capacidad para convertirnos en nuestro propio observador de esos pensamientos en vez de identificarme con ellos y me coja de sorpresa si nosotros somos capaces de observar algo acerca de nosotros mismos inmediatamente introducimos un elemento de distancia psicológica incluso los pensamientos y sentimientos más negativos no pueden desencadenar comportamientos no deseados si no se identifica con ellos si nosotros no nos identificamos con esos pensamientos y comportamientos no puede desencadenar nada malo el problema está cuando nos identificamos y esto nos ayuda a la meditación diaria es una poderosa estrategia nos lo recomiendan casi todas las lesiones para que nosotros podamos desarrollar nuestro propio observador interno y mantener ese proceso de cambio es la única manera que tenemos para que no interfieran en nuestra operativa el consejo que nos da siempre que se sorprenda o siempre que nos sorprendamos pensando en nuestros beneficios o pérdidas mientras opera como diciendo que maravilloso soy mira este mes todo el dinero que me estoy ganando o uff que estoy perdiendo lo que no está ni escrito ahí pedimos un tiempo muerto y hacemos lo que nos dice el autor respiramos profundo y rítmicamente unas pocas veces y le vamos a explicar en voz alta lo que está viendo en el mercado en ese momento su meta es centrarse en el mercado no en mi mismo cuando nosotros asociamos repetidamente un estado calmado y relajado con una intensa concentración en el mercado podemos desarrollar un hábito positivo y asegurarnos de que nuestro cuerpo mantiene a su mente a raya y ahí y ahí no nos saboteará la operativa y lo que quiera que analicemos con anterioridad y todo el plan que hemos desarrollado en nuestro análisis pues llevarlo a cabo sin intercepciones de este tipo porque la mente estará calmada educada entrenada y no interferirá la mantendremos a raya porque el cuerpo está tranquilo bueno pues está bien la lesión es una es una recomendación muy buena por parte del autor la meditación es algo muy bueno no solo en el trading sino para nuestro trabajo para nuestra vida diaria bueno compañeros pues hasta la próxima lección saludos